Con tus cinco picaflores, me abarcaste desde el cuero, pues tan bebas con fauna, para guisarnos los vellos. Sensaciones deliciosas, trenzadas en la alegría, son dos lenguas puntiagudas, danzando en su propia sabiduría. Estrella de los llamares, dame un beso y nunca parezca, besarme una vez más. Estrella de los llamares, dame un beso y nunca parezca, besarme una vez más. Una estrella es el amor, sale cuando pican flores, nada en cielo o en el mar, cielo es mar y mar es cielo. Por no estar del agua a marzar, que creces descontrolada, y tu vibra en su propia sabiduría. Estrella de los llamares, dame un beso y nunca parezca, besarme una vez más. Estrella de los llamares, dame un beso y nunca parezca, besarme una vez más. Estrella de los llamares, dame un beso y nunca parezca, en su propia sabiduría. Cuanto viento os va a duermar Y la magia flor de pies Danzando en su propia salsa Besa nada más más Estrella de los mares Dame un beso y nunca pares de besarte una vez más Estrella de los mares Dame un beso y nunca pares de besarte una vez más Estrella de los mares Dame un beso y nunca pares de besarte una vez más Dame un beso y nunca pares de besarte una vez más Dame un beso y nunca pares de besarte una vez más